Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir nuestra tienda a Google Maps. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación, vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a pulsar arriba a la derecha al icono que aparece con nuestra foto de perfil. A continuación vamos a bajar y vamos a darle a la penúltima opción que aparece que es añadir tu negocio. Bueno, pulsamos aquí y ahora lo que tenéis que hacer es ir rellenando los campos que te pida Google Maps. Por ejemplo, al principio te pide el nombre del negocio y la categoría, que es obligatorio. La rellenáis, la dejáis aquí abajo a la derecha siguiente y luego te pide datos como la dirección y demás. Simplemente tenéis que ir rellenando los datos. Es muy sencillo, tardar menos de un minuto y cuando termines ya estará la solicitud hecha a Google Maps y no suelen tardar mucho en aprobarla. Una vez aprobada ya estará tu negocio en Google Maps. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.